Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Dali y María José y pues el día de hoy les vamos a cantar una canción, bueno pues esta es Inedita, se llama Mi Mamá y esta canción la estrenamos en el en vivo del Día de las Madres y pues esta canción va dedicada para todas las mamás y esperemos que les guste mucho. Mi Mamá. Te amo mamá, porque alguna vez he sido dolor de tu cuerpo, lágrimas de tus ojos, penas de tus sufrimientos. Me hace falta inspiración para llegar a poeta. Mi intención es adorarte, porque mereces que irán besar. Hay preguntas en el mundo que no requieren respuesta. Mi tesoro más preciado es mi madre aquí en la tierra. De la profeta que tengo, que conservo en la memoria, solo puedo asegurar que te has ganado la gloria. De lo que tengo en la vida, tus cosas hacen mi orgullo. Mi mamá, el ser más maravilloso que Dios pudo criar. Mi mamá, es de Dios una obra diarite, es de Dios una obra diarite, que luce sin pedazón. Aún siguen siendo lindas, una estrella y una flor. Pero tú eres para mí, la estrella es la mejor. Como el brillo de la estrella o el aroma de la flor. Como el ejemplo más fiel, Dios sin ánimo de amor. Mi mamá, es de Dios una obra diarite, es de Dios una obra diarite, que luce. Que luce sin pedestal.